Perfecto Acá tenemos Es algo un poquito Distinto Al anterior que vimos Tenemos una barra bien potrada En realidad son dos barras Están continuas Está bien potrado Y tienen distinta sección Distinta longitud Y distinto módulo de elasticidad Y también distintos factores De seguridad Para el sigma admisible Fíjense que uno es 1.6 y el otro es 1.5 Un poco quiere decir que le tenemos Un poco más de confianza al material 2 Que al material 1 Bien Nos pide reacciones de vínculo Trazó los diagramas de fuerzas normales Y desplazamiento Y verificación de la sección ¿Por dónde empezamos? Bueno, este es un poco El efecto que va a tener la carga P Se me va a alargar 1 Y se me va a achicar 2 ¿No? Primero evidenciamos Las reacciones de vínculo HA y HB Calculo las áreas Que me va a quedar como Calculo auxiliar Y planteo sumatoria de fuerzas en X HA más P Menos HB Como veníamos haciendo Es lo mismo si suponen HA para la izquierda O HB para la derecha Es indistinto Si les da después signo negativo Es que lo suposiona al revés De acá despejamos HB es igual a HA Más P Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? La pregunta sería ¿Cuál es la ecuación de compatibilidad Que a ustedes Quería que me digan compatibilidad Pero no importa Este Que ustedes piensan que Tendríamos que aplicar Que físicamente Bueno, ya Lucas les dijo ¿Pero cómo lo traducimos A una fórmula? Se los dije hoy Recién Cuando les mostré Cómo se movía Cómo se mueve Uno Uno se alarga El otro se acorta ¿Cómo lo podemos traducir Eso En matemática? Lo que se estire uno Se tiene que achichar dos Exactamente Ok Y entonces ¿Cómo es la variación Total De longitud? Delta L1 Más delta L2 Igual cero Perfecto Bien Y acá Maximiliano decía Delta total igual cero Bien Es la misma Fíjense que antes En el ejercicio que vimos hoy Bien potrado Perdón Pero estático interno Era delta L1 Igual a delta L2 Fíjense que Es distinto Hay un signo De diferencia Y el signo de diferencia Hace realmente La diferencia Si no le va a dar Cualquier cosa Claro Piensen en el anterior Las dos barras Estaban comprimidas Porque venía el émbolo Que los comprimía En cambio acá Nos pasa lo mismo Acá tenés Una barra Que está comprimida Y la otra barra Que está traccionada ¿Sí? Porque se Se alarga Y ese es el signo menos Delta LA Lo mismo que O sea Delta LI Va a ser Epsilon I Por LI Y también tenemos Sigma I Que va a ser NI Divido El área que Tenga cada elemento Simplemente Reemplazando O sea Reemplazando Epsilon Por sigma Y sigma De vuelta por N Obtenemos Una relación Que acá me falta El signo Negativo Tenemos Una relación Entre Las normales Reemplazando La relación Que obtenga De acá En La ecuación De sumatoria De fuerzas Podemos Obtener Los esfuerzos N1 Y N2 Quiere decir Que simplemente Reemplazar Y obtengo Un choclo Importantísimo Pero Consejo Lleguen En este choclo No hagan Cambios De valores Intermedios Porque es horrible Y simplemente De esta manera Puedo calcular HA y HB No tiene mayor Complejidad Que esto La clave Perdón La clave Está En plantear Bien La compatibilidad En este caso Tenemos que Delta Llea Más Delta Lb Es igual A cero Punto 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 O un paréntesis Si yo acá Tuviera Otra sección O sea Tendría 1 2 Y 3 La ecuación Es la misma Delta L1 Más Delta L2 Más Delta L3 Igual a cero Les comento esto Por el Hermoso ejercicio Que tiene el TP Que tiene 3 3 secciones Ese ejercicio Tiene 3 secciones Y 2 cargas Y temperatura Y tiene Fuerzas Ahí Lo que más Nos conviene Es aplicar El principio De superposición Y analizar La temperatura Por un lado Y las fuerzas Por el otro No sé si Si me siguen Exactamente Porque si nos Como justamente Decíamos Que la temperatura Los esfuerzos Que aparecen Son coacciones Son opuestos A los desplazamientos Es como que Se pueden marear Entonces La sugerencia Es analizar Uno por un lado Y la otra Por el otro Y después Sumar Los resultados Exactamente Superposición Si lo mezclan Se meten Se complican Un poco Como dijo Graciela Analicen Lo por separado Y es mucho Más prolijo Bueno Simplemente Calculan De esta manera Calculan Las reacciones Medio que El signo era negativo O sea Va para la izquierda HB Va también Para la izquierda O sea Signo positivo Y ya tengo Las reacciones De vínculo Ahora con las reacciones Fíjense que En el caso De Solicitación AXIL Una vez que tengo Los esfuerzos internos No tengo Mucho Mucho más N1 Va a ser Tracción Fíjense Si analizan Como veníamos Haciendo antes Si analizan Este Este nodo Va a tener Una fuerza Que equilibra Para la izquierda Acción Reacción Una fuerza Que equilibra Para la Perdón Para la derecha Para la izquierda Esto es De signo positivo O sea Que es de tracción N2 Bueno Lo mismo Que en el otro Es de compresión Y simplemente Trazan El Se me quedó Simplemente Van a trazar El diagrama De De Tensiones Normales Y acá Obviamente Va a tener un salto Porque acá Tiene una carga Aplicada A P Una vez que Tienen los esfuerzos Internos Se van a calcular Las 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 tensiones Que Son simplemente Un escalado De mi diagrama De tensiones Normales O sea No es que Es una escala Directa Para todo El diagrama Sino que Mi sector Que tiene Un material Tiene una escala Y mi sector Que tiene el otro Material Tiene otra escala Pero la pinta Del diagrama Es La misma Hacen lo mismo Con Una vez que Tienen las Tensiones Hacen lo mismo Con las deformaciones Que de vuelta Si fue el mismo Material Es Directamente Una única escala Si tienen Otro Dos materiales Distintos Tienen Una doble escala Pero la pinta Es la misma El signo Es el mismo Calculan Las deformaciones Para cada uno Y trazan los diagramas Fíjense que Bueno Tracción Compresión Pónganle El signo Como veníamos Haciéndolo De hecho creo que Este está dibujado Al revés El positivo Era para abajo Pero no importa O sea Pónganle Aclaren el signo Es importantísimo Fíjense que La pinta Es el mismo O sea Tiene una parte Positiva Y una parte Negativa Pero si La escala Es distinta Fíjense que Lo que acá Era Muchísima Compresión Acá Tiene Más baja Tiene una Tensión Más baja Que El caso De la derecha El caso Del segundo Material Lucas Pregunta Este diagrama Que vos dibujaste Es el de Cómo va variando La tensión A lo largo De la barra Sí Ahora Si quisiéramos Trazar Y hacemos Un corte A mitad De la barra Uno Por ejemplo ¿Cómo sería El diagrama En esa sección? No te seguí Esa sección Es rectangular Para hacerlo sencillo ¿Cómo sería La variación En cada una De las fibras De ese elemento Marrón? Supongamos que tenemos En este caso Un círculo Pero O es un círculo Es lo mismo Es esta forma Ok Es esta forma Si yo quiero ver La tensión En este punto Y en este punto Y en el intermedio También ¿Cómo va a ser El diagrama Que me va a dar Las tensiones En cada punto? Constante Muy bien Exactamente Vamos a ver si Hago Ahí está Así Constante Cuasi Y el signo Bueno en este caso Como estoy analizando De este punto Es positivo Esto es A lo largo De la barra Y esto es En mi sección Claro Exactamente Se suele pedir El normal A lo largo De la barra Y Las tensiones En la sección Más comprometida O sea En este caso Bueno va a ser Como es Igual En todo El mismo material Va a ser No sé En cualquier punto De la barra Acá Y acá Entonces van a tener Dos diagramas Uno positivo Y el otro Negativo Para la otra Barra Bien Y el de El de Epsilon Es lo mismo Piense que de vuelta Ahora en realidad Lo que antes tenía Menos Tensión Ahora pasa a tener Más deformación Son Fíjense que la pinta De los diagramas Es la misma Simplemente Tienen un cambio De escala Entre un diagrama Y otro diagrama ¿Se termina acá? No Tengo que O sea Acá ya tracé Los diagramas Ahora tengo que ver Si verifica la sección Para ello Tengo que Compar Cada Tensión Con la tensión Admisible De ese Material O sea Del propio Material Dividiendo La tensión De fluencia Por el coeficiente De seguridad Para el Sigma Admisible Para el Uno Teníamos un Sigma De Ya me olvidé Cuanto era 1,6 Será 12 Km2 Y el Factor De seguridad O coeficiente De seguridad Es 1,6 Y para el 12 es de 24 Y el Coeficiente Es 1,5 Esto me termina Dando un Sigma Admisible De 7,5 Fíjense que Bajo de 12 A 7,5 Hay muchas Veces Es bastante Considerable La reducción Que esto es Mayor que Que es El Sigma Uno Entonces Nos verificas El Sigma Uno es el Sigma que Teníamos En la Sección Que era De 2,10 Paréntesis Este Sigma Admisible Para este Caso Es igual A compresión Y atracción Para este Caso Hay Materiales Para los Cuales Se tienen Dos Sigma Admisibles Distintos Por ejemplo El Hormigón Para el Caso Del Sundo Material Teníamos 24 Y 1,5 Factor De seguridad Para el Sigma Admisible 16 Kilo Newton Que es Mayor Que El Sigma 2 Entonces Nos Verifica Se Entendió Alguna Duda Fui Muy Rápido Acá Lo Importante Es Que Por más Que sea El Mismo Material Tienen Que Verificar Que La Tensión En Las Dos Secciones Verifica No Solamente En La Sección Que Tenga El Esfuerzo Interno Mayor En La Otra También Porque Como Cambia El Área Podría No Verificar Exactamente Quizás Una Parte Toma Más Que La Otra Pero No Me Verifica Por Porque La Que Toma Más Perdón La Tensión Más Más Chiquita Exactamente Tensión Admisible Más Baja Exactamente Si ¿Alguna Duda De Este Tema Este Es El Más Sencillo De Todos Los Los De Resistencia Un Comentario Como Les Comentamos Hoy Hay Un Tema De Rigidez Fíjense Que La Tensión En Este Caso Si bien Es Mucho Más Chica El Área Toma Bastante El La Barra De La Derecha Eso Es Porque Más Rígida Siempre Las Tensiones Van Al Lugar Que Tenga Los Esfuerzos Van A Donde Haya Más Rigidez Llamando Rigidez A La Relación De E Por El Área Dividida Es decir Por ahí Tenemos Un E Por El Área Muy Grande Pero Si La Longitud Es Grande También Esa Relación Te Te Hace Mucho Más Chiquita Y Algo Que Parece Muy Machaza Que Realmente No Es Tan Rígida Si